¡Adiós! 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 Pasa que un tiempo es un cantado normal A mi yo sé que quiero todo Que esto se merece de ti Y al necesito de vivir Porque no puedo continuar y vivir en tu corazón Un estado de vida Un estado de vida Un estado de vida Un estado de vida y 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 La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba. La vida da, la vestigia que te amaba, no vuelvas a creer, mi cerebro que te amaba.